Amigos de las Netas Ciudadanas, muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Estamos hoy con una persona de cien, que digo de cien, de mil, con la maestra Mari Corona. Bueno, pues yo soy una persona que desde mi niñez empecé a cantar por la escuela y que, pues así me fui dando a conocer hasta que llegó el día en que, pues allá en el pueblo sabían que cantaba. Y los 15 de septiembre me invitan a cantar con mariachi. Después llegué a presentarme en Televisa en aquel entonces. El pianista de Santanera era mi tío, Antonio Casas Martínez. Él fue el que me inculcó para ir a la prueba de Santanera. Sí la pasé, pero ellos optaron por decir que ya no querían vocalista porque ella era la que se llevaba las palmas. ¿Nos podría dar un testimonio acerca de este tiempo que ha estado con la maestra? Claro que sí. Aquí mi maestra me invitó a venir a participar para los viejitos y yo con mucho gusto, me siento muy a gusto con los bailables que ella me pone. Me siento feliz. Don Chava, ¿nos puede contar su función aquí, por favor? Pues yo aquí, este, vengo a, cuando me invitan a cantar, yo vengo aquí a cantarles. Y después aquí la maestra me empezó a decir que, pues, que no imitara, que yo, porque empecé cantando como Pedro Infante. Y entonces ella me dijo que no, que sacara yo mi voz. El flautín Quiero invitarles al público al que quiera asistir a uno de los festivales que presentamos aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, aquí en Jardines de Atizapán. Y esta invitación la hago en nombre también de todos mis compañeros, de todo el elenco, ¿verdad? Y les agradecemos mucho su asistencia, su presencia y, pues, adiós, bye, aquí los esperamos.